Este fue uno de los grupos que se presentó durante la eliminatoria del circuito educativo 02 de Pérez Celedón, con miras a la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes. La actividad se llevó a cabo este año en el gimnasio de la comunidad de Pedregoso. El talento sobresalió en cada momento, baile folclórico y popular, oratoria, canto y demás. Linda. ¿Qué es lo que más le gusta? Cuando bailamos típico. ¿Y esperan ganar? Sí. ¿De qué escuela? Santa Rosa. Muy bonito. ¿Me gustó? Los bailes de todos. ¿Se prepararon bien? Sí, muy bien. Sí. ¿Nos gustó? Aparte del baile, ¿y ustedes qué otra institución? Las de Pedregoso. Estaba muy bonito. Había muchos y eran muy coordinados todos, entonces estaba muy bonito. Linda. ¿Qué es lo que más le gusta? En los bailes. En los bailes. ¿Por qué? No sé, es que me encanta bailar. Está muy bonita. ¿Qué es lo que más le gusta? En los bailes. ¿Y bailes de qué, cuéntame? De los típicos, más que todo. ¿Usted venía a participar, también? Sí. ¿De qué escuela? El Liceo Rural, los ámbiles de Paraná. ¿Se prepararon bastante? Sí. Gabriel Mora, supervisor del circuito, dijo que en esta oportunidad, todas las instituciones se hicieron presente en diferentes modalidades. Excelente la participación. Tenemos 37 instituciones educativas, 33 de primaria y 4 de secundaria. El día de ayer y el día de hoy hemos tenido una participación total de las 37 instituciones con estudiantes de todos los niveles educativos, desde primero a sexto grado de la educación general básica y de séptimo a doceavo nivel de la educación secundaria. La asistencia también fue importante, pues gran cantidad de padres y madres de familia llegaron. El Salón Multiuso de la comunidad de Pedregoso, de San Isidro General, ha tenido la bendición de estar repleto los dos días con una participación masiva de estudiantes y con la compañía, por supuesto, de sus padres de familia, docentes, personal administrativo y demás funcionarios y también medios de prensa y amigos vecinos de la comunidad que nos acompañan. Por su parte, el director de la escuela de Pedregoso afirmó que se organizaron mucho para esta actividad, siendo los anfitriones. En realidad, una fiesta, esto es una fiesta del pueblo, del circuito, donde venimos a compartir el talento de los estudiantes de primaria y secundaria. Y pues para nosotros es un honor, como sé, recibirlos y organizar todo este evento que, pues en realidad lo hacemos con un objetivo muy claro, que es que nuestros estudiantes logren disfrutar al máximo de esta actividad y no lo vean como una competencia, sino que, pues vengan a demostrar su talento en realidad. ¡Gracias!